Mira, mira que arte, mira que arte ¡Olé! Bueno, yo por ahora que he cogido ya un poquito de piedra Me voy a hacer un puente ¿Ale vas? ¿Ale vas? ¿Ale vas? ¿Y tú los modales? Eh, yo ya he saludado mucho José Antonio María Primo de Rivera, no te jode Soy Dan Estos bloqueados Este inverbe de aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Es antisocial ahí Es Uruchi ¡Uy, lo que me ha dicho! Antisocial, sí, que parte Nada, fue lo que me ha dicho A ver Y he hecho referencia de Joder, lo que me dices No he dicho que sea malo ¿O acaso he dicho yo que era malo lo que me has dicho? Porque creo que no Ay, por favor Si es por tres No, cuatro Van a salir cuatro ingotos de hierro Y sobra Vale, sí, no, estaba pasando ya Dan ¿Qué? ¿Qué? Nada es como si supiese sumar Como si supiese sumar Chaval, una cosa te digo, eh Otra cosa, ¿no? Eh, eh, una cosa Mira Mira lo que te doy Lo que me... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás dando? Espera un momento Que me tienes ahí descuadrado ¿Qué? ¡Ey! Te has ido a pelar el... El edificio del centro Del spa Era gratis Se te ha... Es para usarlo Pero te has traído los catorce Espera ¿Habrás tenido los santos cojones Detrás de también los pócimas? No ¿Cómo que no? Yo no he sido Uruchi que nos conocemos Yo no he sido ¿Estás cocinando aquí... ¿Piedra? Sí, porque... Eh... La otra vez me dijiste Es que no sé quién Te dijo que... Que no había cojones O sea Que no hay cojones De hacer una... Que hubiera todas Sí Y bueno Ya que tenemos que ir Hacia la siguiente Isla Y ahora que tenemos piedra ¿La vas a hacer con ladrillo? Por supuesto Hacia la zona De generadores de lava Máquinas y todo eso Que tío Para la siguiente Lo harás industrial ya Con ferrocarril y todo ¿No? Claro Y palos tirados Por ahora voy a tirar En línea recta Simplemente Con uno Pero tampoco tenemos Demasiado Y luego ya iré Mejorándolo ¿Altura es esto? Vale Acabo de escuchar Teletransportarse un Enderman Si Tenemos ahí Un tío Paco ahí Dando vueltas Teletransportarse un Enderman 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 Tenemos un enderman en la parte de abajo Un enderman en la parte de abajo O sea, dices en la planta de abajo el todo Hostia Aquí sí que va a hacer falta barandilla Pero me estoy dando cuenta que como nos pillen los creepers Puede ser muy divertido Sí, hay que bajar con barandilla hasta abajo el todo No, no, creeper no, perdón Me pillé un zombie Mientras que esté haciendo yo lo mío El puente Pudiera ser que fuese divertido Por cierto, Rovira Podría usted Hacerme un pico decentillo Ahora que tenemos materiales ¿Un pico decente? Espérate un momento Voy a hacer primero un Esto Ahí está Sí, un esto Una cosa muy útil Vale Esto por aquí Por cierto Sería conveniente Opino yo Que realizásemos un desmonte Para que En la zona Hostia Que poco iluminado está la parte de abajo Que han salido bastantes bichos Han salido Ah no Los Las arañas suben y caen Sí Bueno Que Básicamente Te estaba diciendo Que se me ha ido la olla Arranca Coño, arranca No, no Que ya no es lo que te estaba diciendo ¿Qué te estaba diciendo? ¿Quieres que lo repita? ¿En serio? Sí, sí Que no sé Que te estaba diciendo Fuera de coña Este Las arañas Caen y suben No, no Sí La araña ya se ha dicho Que caen de abajo O sea Que caen No van a caer de arriba Bueno, sí Caerán de arriba ¿Cómo quieres que caen y andan de abajo? Por amor de Dios Vas a ser serios Por una vez Joder ¿Serios? ¿Tú te vas a escutar de quién hablas? Sí Vale Olvídate de eso Eh ¿Mi pico? ¿Cómo abra? ¿Sin un abrazo ni nada? Si quieres a esta altura te doy otra cosa Te gusta, eh Oh, sí Dan, sé que te gusta Mira qué ojito se está puesto Mira para allá Coño Con que te gusta dominar, eh Joder Y mira que lo que te traigo ahora en la mano ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Sabes para qué sirve eso? Estoy seguro que Jadeth se vio venir eso cuando estaba haciendo el modpack Tenía que vérselo venir Por cierto, Dan Y allá verás las bromas que van a hacer con esto Dan Quita, no puedo abrir el cofre ¿Qué te pasa, tío, ahora? Que conste que esto es solo para empezar Que lo tengo este otro, eh Joder 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 Exacto Canal para menores Cuidado, Dios mío ¿Qué? ¿Qué ha sido de este canal? No sé No sé No sé, su dueño dejó de venir Su dueño dejó de venir Tú no eres maestros porque no entrenas ¿Dónde está mi piedra? Uno, ¿dónde está mi piedra? Y dos, ¿por qué está desapareciendo la lava? ¿Cómo va a estar desapareciendo la lava, por favor? ¿La viena a vuestra arriba? Vale, entonces lo suyo sería Tenemos Pan, tenemos ¿No hay más piedra? Picada ¿Saltos lo que tiene en el horno? ¿Dónde está? Pues paré el horno Para poder hacer lo de los lingotes Se despertó un momento Vete poniéndole piedra Que ya le he vuelto a poner en marcha Vamos a ver Si tienes tú la piedra ¿Cómo voy a tener yo la piedra? Yo no tengo piedra, tío ¿Por la piedra que estaba adentro? Está Ah, espera No ¿Dónde lo he echado? Ahora soy yo el que no lo entiende No entiendo Bueno, pues hay 48 de piedra cociéndose Y hay 4 ya cocido Y no sé qué ha pasado Por cierto, me estoy dando cuenta Que voy a tener que meter una L Para poder llegar al siguiente sitio Que vas a tener que hacer un giro No está en línea recta Sí He metido bastante atrás Y aún y todo Está bastante más atrás aún Que hace Pues intento romper el... Estás intentando romper algo Con un pico roto Ya sabía yo que tenía explicación Vale Dejo este para cosas Intermedias Porque realmente es una mierda Y no me suele aplicar lo mío Vale Por un caso no teníamos otro... Uno de ellos era más aquí Vale, ¿cuánto te hacía falta? A mí un pico A ti un pico Vale Y hazme los de los que se mejoran O sea, de los del tinker o esto Vale Espérate un momento ¿Es que encima? Sí, sí Que tendré que hacerle... Eh, el chest... ¿En serio que has puesto el chest encima? ¿Cómo lo feo que queda? ¿Dónde quieres que lo metiera? Debajo En la pared Te vas a poner ahora en plan chicote Eh Creo que es tético Creo que es tético 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 Vale Entonces Una de estas Me va a decir que hostias Por supuesto que me va a decir que hostias No lo puedo hacer con hierro Para hacerlo con hierro Hay que fundirlo en una fundición ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que la lías Ahí no llego a cogerlo ¿Ves como la lías? A ver No Bueno, a ver si de aquí lo cojo ¿Veis? No has roto todo el bloque de debajo muchacho Que a mí me ponen las cosas a la medias y me lío Así, sí Y ahora Esto Aquí Pues nada Que si quieres un pico ahí Majo reparable Tiene que ser con Con hueso Me imagino ¿Con hueso se puede hacer pico? Creo que sí A ver un momento Puede romper hasta cobre Es pa' piedra Así que me sirve Vale Y entonces Aquí me vengo Y digo Un pico Con esto Ya estás hablando de venirte En serio No aguantas ni cinco minutos Toma Tu pico Ala No sé que viene ese nombre No ni nada Vale Vale, entonces Que he hecho yo cuenta Voy a ¿Tenemos para un cubo de hierro? Pues tenemos para un cubo de hierro, sí ¿Y habías dicho unas tijeras también? Sí, para lo de las vines Para... Que esto Que realmente podemos empezar ya Poco a poco a hacer la... La moftrack Vale Vale Pues Ahí tienes el cubo Y ahí tienes las tijeras Las tijeras Después Vamos a hacer las tijeras Vamos a hacer las tijeras ¡Ey, tu madre! Dos de oro que van para allá ¿Te has acordado de poner un trífero por un casval? Ahí va Tienes la cripertada padre en el puente Sí, lo sé, por eso acabo de hacer un muro Vale Una, dos O me lío a sacar más grava O miro a ver qué se puede hacer por aquí Entonces Misiones Ah, mira, acabas de sacar Otra vez La de los zombies Que viene de puta madre Porque estaba ya quedándome Medio para allá Vale, estoy pensando Espera, espera Esto no se queda aquí, pero bueno Esto Vale Mierda Mierda Dime que no llevabas el cubo de hierro El cubo de hierro y el pico de hueso Y el otro cubo Puta, ya eres, ¿por qué pone tan poca altura? Una, dos y tres Respondo otra vez Cuatro, cinco, seis Yo me calmaré todos, lo veréis La madre que te trajo, Uruchi La madre que te trajo Sé lo que voy a hacer Voy a abrir un frasco Un frasco Y voy a poner Una puta tabla Que cubra Toda la parte abajo de la isla Estabas moviendo el generador de coble Sí Por eso te has matado Sí Porque de la manera en la que estaba Como estaba en el lateral La llama En vez de estar en la parte arriba A veces se quemaba las cosas A veces no, se quemaba la mayoría Me cago en la hostia Toma, el de emergencia ¿El qué? Cubo de barro No lo rompas Por Dios No lo rompas Por ahora ni lo llevo Primero voy a hacer Esto, ¿pa' qué servía? Con aluminio Y gotas de agua Una esponja mecanizada No Con... Ah, un pescador automático ¿Esto cómo era? Me cago en Dios Me cago en Pues nada Una pecera Con cristal Y con aluminio Tenemos aluminio Preparme unas antorchas El finiquito El finiquito te preparaba yo Me cago en No es culpa Dos cubos, eh No, tres cubos Tres llevas No, a ver El final del bucket challenge Mira que es difícil Picar debajo de los pies, eh No, pero joder Estaba calculando Vale, esta aquí Y no sé qué Y en un principio Con esto Deberíamos estar seguros Si vemos madera Significa que no se puede picar por abajo No, no, no No, no 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 Qué mala leche. Lo mío es el escape block, eh. Qué mala leche. Me caguen. Hijos de puta. Me están disparando zombis. Menos mal que los zombis... Da vida hasta los que quieras y más. Da vida hasta los que quieras y más. Da vida hasta los que quieras y más. Da vida hasta los que quieras. ¿Te quiero reír? No tienen donde ponerse. Vale. Un enderpearl. Y el otro cabrón está arriba. Está en casa el otro cabrón. Sí, está aquí. A ver si le pido yo. No. Se ha teletransportado. Oiga, ¿no puedes hacer una casa? No, es igual. Tengo suficiente madera. ¿Qué vas a decirme que hiciese? Que me tiraras unas escaleras de ahí del... Está bien acabado, eh, que estaba cogiendo madera. Vale, una de estas. Una de estas. Una de estas. Una de estas. Menos mal que también soy yo el que más corazones genera a base de matar monstruos. Sí, porque si no estaría mosqueado contigo, dices. No, me mosquearía yo conmigo mismo. Vale, que como mato con muchísimos lichos, cada cuatro días podemos coger... Eso. Vale. Tienes que haber hecho esto desde el principio. Ya, pero como yo no suelo despeñarme Ni pico debajo de mis pies Pues no tuve el impulso De ponerme a fabricarlo, fíjate tú por donde Yo no suelo picar debajo de mis pies Pero cuando de repente Hay un cubo de lava que se te va a caer encima Pues te mueves Y es cuando te caes al agujero que habías hecho justo antes Coño, que... A ver, quita la lava primero que tenías un cubo de hierro Alma de cántaro Ya, pero no tenía el concepto que teníamos cubo ya ¿Qué es esto? Huérfanos del cubo Madre de Dios Bueno, eh Que esta esplanada nos puede servir para cosas Sí, aquí se puede meter un taller de Del thermal expansion Pero tranquilísimamente No, no, el thermal expansion y todo eso Es en la siguiente isla, que pasa usted haciendo el puente Sí, pero quiero decir Un taller, no la fábrica gorda ¿Sabes? Puedes tener aquí Cuatro cosas básicas Y he perdido la piedra, como no Dan, ¿me haces un pico de hueso? Espérate que no sé si tengo huesos ahora ¿Tienes tus huesos? Yo si estoy... con nada Eh, pues... Medio segundo antes de que me dijeras Hazme uno de hueso... ¿Uno de hueso? Has hecho bombil He hecho bombil la mitad de los... No He hecho bombil todos los huesos que he llevado encima ¿Cuántos huesos hace falta? Con un par de ellos, vale ¿Has hecho ya el cubo y todo eso? ¿El cubo... a qué te refieres? Un cubo Te he dado un cubo de barro hace un momento Ya, pero... Eso con la lava se va a romper Sí, mueve primero el agua y luego el cubo O sea, luego la lava, vaya A la historia de tener ya un... Ahora te lo miro Y... Angustias Calamidades varias Tres, uno, dos, tres Y al horno Y no tenemos pico alguno, ¿verdad? Ah, sí, tenemos esto Y tenemos este otro Pico de mis fortuna Me parece a mí que Jades ha jugado mucho a LOL últimamente, sí Aparte de que sí Un poquito de mis fortuna, sí que... Mis fortuna Sí, sí, sí La falta de la fortuna, ¿vale? La madre que te parió No, miento La madre que te trajo He, he, he... Te la has aprendido, ¿eh? Bueno, ¿cómo está esto? ¿Puedo bajar sin que mi vida corra peligro inminente? En el principio, sí No nos vamos a matar, ¿no? ¡Hijo puto! Pues lo primero que he intentado No, 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 no Voy a entrar Ya, por favor, vas a poner A ver Vuelta Vamos a entrar Vamos a entrar A ver Vamos a entrar Oye, pregunta tonta, ¿Los barriles se pueden meter los bloques de hojas directamente? En los barriles tú puedes meter lo que quieras, tío, se va No, en los de compostar, vaya ¿Sabes? Igual que meto el sapling, meter el bloque Pues no lo sé Porque me hago unas tijeras, bajo aquí me vuelvo loco Sí, pues las tijeras, más que nada las tijeras las hemos perdido, ¿verdad? Te juro, te voy a hacer unos documentos de solicitud de material ¿Cuántos videos nos quedan por curiosidad? ¿Cuál? ¿Cuántas vidas nos quedan? Pues... espérate un momento Nueve ¿Sabes? Vas ganando las mismas que pierdes, ¿sabes? O sea, queda todo en... Estamos del tiempo estables, como mola Espérate a ver Estoy mirando a ver por dónde se puede atacar a esto Esto se podía hacer de cristal Mixing bowl Coño, nos van a dar cuatro de hierro Pues igual me interesa hacer la del cocinero, ahora que la pienso ¿Vamos bien de tiempo o estamos justos? Si te he dicho hace tiempo que de este capítulo no he cogido tiempo Espera, me has dicho que no estabas bajado Dios Pues nada, va a ser capítulo largo porque no sabemos cuánto tiempo vamos a... Dan, échale un vistazo ¿Que le eche un vistazo, a qué? Espera un momento, ahora subo Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando ¿Por qué? Porque no fluye el agua que tienes aquí Pero hasta ahora estaba funcionando Hijo de puta Y el cubo se ha roto obviamente porque no... No tiene dos usos A ver Esto se va a quemar, no es por nada Y esto está... Ah, has puesto... Vale, entonces ¿Qué haces? Apuntar al de abajo de los dos Mierda ¿Pero por qué lo has hecho tan complicado, por el amor de Dios? A ver, espera, no rompas nada Dan Dan, no hace falta romper nada En cuanto me des un cubo y está arreglado ¿En cuanto te dé un cubo? Que se romperá al instante que lo uses No, porque puede ser agua Para la buena más Madre mía, no tenemos arcilla Para otro cubo Tenemos piedras Pues eso es lo que estoy mirando Me parece que has puesto a cocinar toda No, 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 tengo una Pues ya me la estás dando Plántala ahí Con una arcillada Vamos a aprovechar la lluvia Tendrá que dar ¿Hay que cocerla o no? Hay que cocerla Entonces Uno, dos, tres Al cubo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios mío ¿Dónde estás? No te he visto No te veo Toma Pero si Se estaba haciendo Te has hecho dos Hombre Es que te conozco Es una cosa Y otra cosa Ese cubo que tienes en la mano En cuanto quieres mover lava Se va a perder Y si no se pierde por eso Se pierde porque te vas a caer O sea que Por narices Necesitamos más de estos ¿Qué curioso? Vale Entonces En el principio así debería funcionar ¿No? Ahora sí que están fluyendo Joder Tengo mal alfombrío El ratón Y me va para todas partes Me va a donde debe No lo hace Qué rato ¿Cuál? ¿Qué no hace? Que aquí Sí que está fluyendo Entonces Debería cortarlo ¿Qué no hace? 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 Vale, y me las hace falta, Mixing Bowl, que si no me equivoco es esto, 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 y uno de estos. ¡Hala! ¿Qué me pide? Uno de zumo de manzana, me cago en... ¿Tenemos una manzana? No, no, es zumo de cualquier tipo. ¿Zumo de cualquier tipo? No, pide manzana. Pide manzana, haz cualquier otro tipo. Coño, he hecho ocho de zanahoria y dice que no, que tiene que ser de manzana. Pues, pues, creo que fue tu Nacho y hizo de melón y le contó. Un segundo, ¿podemos hacer ya la quest de... de zombies? Claim record, ya está. Toma, Dan. ¡Hala! A ver, espera, primero esto, y luego esto. Y no sé por qué falla esto. Ya dice claim reward, con lo cual tenemos cuatro de hierro. Vale. ¿Qué pide aquí? Cutting board, esquelet, pot y mortal ambester. Vale. Dan, ¿cómo vamos con el tema del generador este automático? Pues ahora te digo. ¿Te digo los materiales? Vale, ¿qué te diciéndome? A ver, madera tenemos sí o sí. A ver. Cristal, necesitamos cuatro y dos seis y dos ocho. Pásame coble. Ya está, cristal tenemos. Lo he gastado en hacer la banda de oro, lo hago de un momento. Sí, se ve, bueno, cristal ya está, te he dado once, con lo cual tenemos. Hierro serían dos y cuatro ocho. Ocho y dos diez. Diez más uno, once. Once de hierro. Tenemos cinco. Vale, pues, y para eso necesitamos más, más piedra, ¿no? Sí. Necesitamos grava para parar un tren, o sea, toda la que tengas y más. Es en grava, o sea, uso martillo. Grava, con martillo. Vale. Pues si me lo picas a coble, yo tengo que convertirlo a grava y, ¿sabes? Sí, 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 sí. Dios, si me explicas eso, yo utilizo... Dios... Mali Al parecer da igual en un punto o en otro Ok Bueno Esto es lo que hay y lo que hay Esto que no hay ¿Ah? Suero para abejas Y si es carga sin un efecto Joder, pues a ver Le dejamos por aquí entonces Vale Like favorito, suscribíos a las cosas Y a ver que hacemos con este desfase Que hay que sacar hierro debajo de las piedras Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego